Bien, seguimos con el estudio de la estructura mecánica esférica. En concreto, ahora vamos a estudiar la velocidad. En la sesión anterior hemos estudiado la posición final de esta estructura y hemos visto la posición como se calculaba en un sistema de referencia fijo y también en dos sistemas de referencia móviles. Bien, pues vamos ahora a calcular también la velocidad. Para ello, vamos a empezar a calcular la velocidad en la referencia móvil. Empezamos por el cálculo de la velocidad p en la referencia móvil 2, para la cual derivamos el vector de posición. Pero por el hecho de tener este vector de posición en una base móvil, tendremos que sumarle el producto vectorial de la base móvil por el vector que estamos derivando. Bien, la cuestión es cuánto vale esa base móvil. La base móvil 2 se mueve en función de las variables tita y phi. Por lo tanto, vamos a calcular ahora... Primero vamos a dibujar los vectores de velocidad angular tita y phi. El vector de velocidad angular tita, nada más, lo tenemos aquí. Es un vector libre tita. Lo dibujamos, por lo tanto, en torno al eje de giro. Y se expresa la velocidad angular. Y el segundo phi, pues vamos a dibujarlo en torno al segundo eje de giro. Ahí tendremos el vector phi. Bien, vamos a calcular los vectores de velocidad angular. Pero la velocidad angular de la base 2, expresada en ella, se le suman los dos vectores tita punto, más phi punto vector, lógicamente en la base 2. La pregunta es, ¿cuánto vale el vector tita punto en la base 1? Pues, tita punto en la base 1, es sencillo, ya que es un vector que no tiene ninguna componente en x y y, y toda la tiene en z. 0, 0, ¿y cuánto tiene en z? Pues tita punto, la magnitud en radianas partido por segundo, de lo que gira la primera articulación. ¿Cuánto, por lo tanto, vale este vector en la base 2? Pues si conocemos el vector en la base 1, lo que hacemos es multiplicar por la matriz de cambio de 1 con respecto a 2. Bien, hemos visto también en la sesión anterior que la matriz de cambio de 1 con respecto a 2, o concreto de 2 con respecto a 1, es esta. Pues la matriz de 1 con respecto a 2 coincidirá con la transpuesta, con la transpuesta de esta, con lo cual, nos quedaría coseno de phi 0, menos seno de phi 0, 1, 0, seno de phi 0, coseno de phi. Al vector tita punto en la referencia 1, que hemos dicho que era sencillo y era 0, 0, tita punto, por lo tanto, el resultado final va a ser componente primera menos tita punto seno de phi, componente segunda va a ser 0, y componente tercera tita punto coseno de phi. Ese es el vector tita punto en la referencia 2. Phi punto en la referencia 2 es un vector que es sencillo y en este caso solo tiene componente en i2, por lo tanto, en x y en z vale 0 y en i2, pues tiene la componente phi punto en radios partidos por segundo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad angular de la referencia móvil 2? Pues sumando estos dos vectores, tita punto vector en 2 y phi punto vector en 2, nos queda tita punto seno de phi más 0, 0 más phi punto y tita punto coseno de phi más 0. por lo tanto, ya tenemos, hemos calculado la velocidad angular. Por lo tanto, volvemos a coger la expresión a y la desarrollamos. con lo cual obtenemos que la velocidad en la base 2 va a ser igual a la derivada respecto al tiempo del vector de posición en esa base 2 que es 0, 0, r más el producto vectorial de la velocidad angular que acabamos de la base 2 que hemos dicho que era menos tita punto es este vector seno de phi phi punto tercera comodidad y tita punto coseno de phi producto vectorial por el vector que estamos llegando que es 0, 0, r seguimos operando seguimos operando y la derivada del primer vector es sencilla es 0, 0, r punto y lo que tenemos que hacer es calcular el producto vectorial de estos dos vectores. La primera componente se obtiene sin más que coger segundas y terceras y multiplicarlas en aspa con lo cual nos quedaría phi punto r menos 0. La segunda componente se obtiene cogiendo las primeras y las segundas multiplicarlas en aspa y por menos 1 lo cual nos quedaría tita punto seno de phi por r y la tercera componente se obtiene cogiendo las primeras y segundas multiplicando las en aspa y queda 0. Por lo tanto la velocidad en la referencia 2 nos quedaría primera componente phi punto r segunda componente tita punto r seno de phi tercera componente r punto hemos calculado la velocidad de la pinza del punto final del sistema mecánico esférico en la base 2 vamos ahora a calcular en la base 1 bien en la base 1 tenemos un vector en vector de posición este vector de posición vamos a volverlo a reescribir y tenemos que derivar este vector bueno pues empezamos a desarrollarlo y vamos a calcular ahora de nuevo la velocidad del punto p en la referencia 1 consiste en este caso en derivar con respecto al tiempo el vector de posición en la base 1 más considerada la velocidad angular que tiene la base 1 expresada en ella misma producto vectorial por el vector que estamos derivando bien la pregunta es ¿cuál es la velocidad angular de la base 1? la base 1 solo se mueve solidariamente a la primera articulación por lo tanto esta velocidad angular es justamente tita punto vector en la base 1 es este vector que hemos calculado aquí previamente por lo tanto vamos a seguir desarrollando vamos a derivar con respecto al tiempo el vector de posición en la base 1 está arriba y hemos dicho que era r seno de phi primera componente cero y r coseno de phi tercera componente por lo tanto nos quedará r seno de phi cero r coseno de phi más el producto vectorial de la velocidad angular de esa referencia móvil que hemos dicho que era cero cero tita punto este vector por el vector que estamos derivando que es r seno de phi cero r coseno de phi bien derivamos el primer vector y lo que nos queda es la derivada del primer vector primera componente es el producto de dos funciones aplicamos la derivada de un producto por lo tanto nos quedará derivada del primero r punto por el segundo seno de phi más el primero por la idea del segundo más r por la idea del seno que es el coseno por lo tanto más r phi punto por el coseno a la par del seno de phi es una función que depende de phi y phi depende del tiempo por lo tanto aplicamos aquí la regla de la cadena quedándonos a r phi punto coseno de phi la derivada de la segunda componente es cero y la derivada de la tercera componente como es el producto de las funciones igual que antes derivada del primero r por el segundo coseno de phi más el primero r por la derivada del segundo la derivada del coseno es menos el seno por lo tanto un menos delante por lo tanto menos r phi punto por la derivada del seno que es perdón la derivada del coseno que es el seno y ahora realizamos el producto es el producto vectorial de los vectores que hay entre corchetes quedándonos primera componente cogemos segundas y terceras y calculamos su producto en aspa nos quedará cero primera componente para calcular la segunda componente cogemos las primeras y las terceras calculamos el producto en aspa y multiplicamos por menos uno el resultado quedándonos r tita punto seno de phi y la tercera componente la calculamos cogiendo las primeras y las segundas y multiplicándonos en aspa quedándonos cero por lo tanto hemos calculado ahora que el vector de la velocidad del punto final p en la referencia 1 es igual sumando los dos vectores anteriores a r punto seno de phi más r y punto coseno de phi segunda componente r tita punto seno de phi y tercera componente r punto coseno de phi menos r phi punto seno de phi bien ¿cuál es la relación que hay entre este vector en verde velocidad en la base 1 y la velocidad en la base en la base 2? ¿resultado naranja anterior? pues se puede demostrar que la velocidad en la base 1 es igual a la velocidad en la base 2 premultiplicada por la matriz de cambio de 2 con respecto a 1 es una matriz de cambio que depende nada más del ángulo phi esta matriz que tenemos aquí el mismo resultado se debería obtener es decir cogemos el vector perdón la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1 coseno de phi 0 seno de phi 0 1 0 menos seno de phi 0 coseno de phi multiplicado por el vector de velocidad en la base 2 que era phi punto r segunda componente theta punto r seno de phi tercera componente r punto el mismo resultado debe salir debe ser igual a la expresión b donde b es esta expresión bien ahora nos faltaría por calcular por último la velocidad pero la velocidad del punto p vamos a calcular en este caso la velocidad del punto p en la base 0 con lo cual derivamos respecto al tiempo el vector de posición en la base 0 y ahora le sumamos la velocidad angular que tiene la base 0 en ella misma por el vector que estamos derivando y como la base es fija su velocidad angular es 0 y el segundo sumando es 0 por lo tanto lo único que tenemos que hacer es derivar respecto al tiempo el vector de posición vector de posición que lo vamos a buscar ahí arriba y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar es este el vector de posición por lo tanto vamos a derivar este vector y el resultado será la velocidad de la pinza expresada en sus componentes en la base fija 0 aquí tenemos el producto de tres funciones por lo tanto habrá que hacerlo despacio será derivar el primero r punto por los otros dos coseno de tita seno de phi más el primero por tercero y por la derivada del segundo quedándonos la derivada del coseno es menos seno menos r tita punto seno de tita por el seno de phi y ahora más los dos primeros por la derivada del tercero por lo tanto más r phi punto coseno de tita coseno de phi la derivada la derivada del tercero de la segunda componente procedemos de la misma forma derivada del primero r punto por los otros dos seno de tita seno de phi más primero y tercero por la derivada del segundo por lo tanto más r tita punto la derivada del seno es el coseno aplicamos la regla de cadena al derivar el segundo la segunda función del producto más las dos primeras funciones por la derivada del tercero en este caso más r phi punto seno de tita coseno de phi y ahora la última componente pues sería producto de las funciones r punto por coseno de phi primero por la derivada del segundo perdón primero la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo la derivada del coseno es menos el seno por lo tanto menos r phi punto seno de phi bien dejo como ejercicio demostrar que este vector se puede también obtener en la base movil perdón en la base fija cero si conocemos el vector en la base movil 1 sin más que premultiplicar por la matriz de cambio de 0 a 1 que depende de tita o bien si conocemos las coordenadas del vector p en la referencia movil en la base movil 2 pues premultiplicaríamos por la matriz que nos describe el cambio de orientación de 2 con respecto a 0 que dependería de los dos ángulos tita y fin debería salir en cualquier caso el resultado c que acabamos de ver bien pues con esto damos por concluido el estudio de la velocidad gracias gracias